En las delicios de Maite cocinamos pollo asado con tomates cherry Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Ponemos el pollo en la bandeja de horno y luego vamos a salpimentar Le ponemos sal y pimienta negra molida, si es recién molida como siempre os digo muchísimo mejor Le ponemos por encima un buen chorreón de aceite de oliva Lo bañamos con el vino blanco Y lo vamos a bañar también con el zumo de limón, esto le va a dar un color dorado Espectacular El ajo lo hemos pelado, lavado y lo hemos troceado en trocitos pequeñitos Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Y se lo vamos a colocar encima del pollo Y por último le ponemos el orégano Y lo metemos en el horno precalentado a 200 grados durante 30 minutos Mientras ponemos en un bol los tomates cherry Le añadimos aceite, sal y orégano Y todo esto lo mezclamos muy bien Dejamos que pasen los 30 minutos Y añadimos los tomates cherry Volvemos a meter en el horno otros 15 minutos más Y ya tenemos listo el pollo Aquí tenéis, como veis, una receta súper sencilla y fácil de hacer Y además tiene un sabor delicioso ¿Qué más podemos pedir? Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este pollo con tomates cherry Si te ha gustado mi receta, regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.